¡Bienvenidos cocinillas! Soy Carlos Ramírez y hoy vamos a cocinar un huevo pasado por agua. Y recuerda, suscríbete y da la campanita. ¡Empezamos! El huevo debe estar a temperatura ambiente. Cuando el agua esté hirviendo, lo metemos dentro con mucho cuidado y lo dejaremos durante 3 minutos. Lo sacamos y lo enfriamos en agua muy fría para cortarle la cocción. Pelamos una de las partes y lo presentamos en el recipiente adecuado. Mientras pelo el huevo, suscríbete para recibir nuevas notificaciones de un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Añadimos sal y pimienta y ya está listo para comer. Y como podemos ver, la clara está cuajada y la yema ha quedado líquida. Si te ha gustado el vídeo, compártelo para que las demás personas sepan cómo hacer un huevo pasado por agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!